Fíjate con la misma oportunidad, dije una palabra y una palabra que te quiere. Me parece que he tomado una decisión, a veces digo, yo tenía sentimientos en el procurador, con, 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 con el procurador, creo que me ha quedado en el procurador. Y la próxima cosa que dice que va a ser para la misma, sí, la idea de que va a ser para liberarte, energía para la gente. Y eso, que va a ser una fecha, porque tenemos una fecha, porque tenemos una fecha, que tenemos que empezar a dar, que se pasaba, que se pasaba, que tenemos que empezar a dar muchas cosas, en fin de acuerdo con la situación, tenemos que trabajar en el equipo, tenemos que empezar a dar para adelante, esta fecha, esta fecha, voy a recibir una frase, una frase que no olvide. Gracias. 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 Gracias.